Ahora vamos con el tema ángulo entre dos rectas en este ejercicio vamos a calcular la medida del ángulo del vértice B de este triángulo entonces vamos a calcular la medida de este ángulo que se forma aquí, para lo cual me voy a apoyar de esta fórmula, como podemos observar, debemos de obtener las pendientes ¿de quién? bueno precisamente de las rectas involucradas tenemos esta recta que va de A a B y la recta que va de B a C esas son las rectas y entre estas dos rectas se forma este ángulo entonces vamos a necesitar sacar la pendiente la pendiente de este segmento que va de A a B, que sería la pendiente del segmento A a B y también vamos a necesitar sacar la pendiente del segmento que va de B a C esta pendiente de aquí para después sustituirlas en estas fórmulas aquí en este en esta fórmula se está pidiendo la pendiente M2 y la pendiente M1 ¿cuál va a ser esas pendientes? bueno se trata de lo siguiente el ángulo que se forma aquí en el vértice B lo vamos a tomar siempre como positivo es decir va a ir siempre en contra de las manecillas del reloj va a empezar aquí y va a terminar acá va a girar así la recta donde inicia el ángulo eso va a ser M1 y la recta donde termina eso va a ser M2 entonces la pendiente del segmento A B va a ser la pendiente 1 o M1 y la pendiente que va del segmento B a C va a ser la pendiente M2 y las vamos a sustituir en esta fórmula entonces vamos a sacar primero esas pendientes vamos a obtener primero la pendiente M1 que también va a ser llamada pendiente que va del segmento A al segmento B y la vamos a obtener con esta fórmula que es para obtener una pendiente cuando se conocen dos puntos de la misma tenemos el punto A y el punto B entonces aquí tenemos que va a ser X1 Y1 y el punto B va a ser X2 Y2 solamente por llevar un orden pero estos pueden estar intercambiados y de todos modos nos da el mismo resultado ahora vamos a sustituir los valores que es Y2 Y2 es 7 menos el de la fórmula Y1 Y1 3 X2 es 7 menos el de la fórmula X1 menos 1 aquí hay una operación de signos entonces coloco un paréntesis y realizo la operación 7 7 menos 3 4 y aquí sería primero la operación de signos menos por menos sería más entonces quedaría 7 más 1 8 esta fracción se puede simplificar ambos tienen mitad pero también ambos se pueden dividir entre 4 entonces dividimos directamente entre 4 4 entre 4 1 y 8 entre 4 2 entonces la pendiente que vamos a denominar M1 vale 1 medio ahora vamos a obtener la pendiente M2 que también la podemos denominar la pendiente que va del segmento de B a C utilizamos las coordenadas del punto B y del punto C las coordenadas del punto B y punto C si este es X2 Y2 esto lo puedo tomar como X1 y Y1 pueden estar al revés esto es X1 Y1 y esto es X2 Y2 eso no altera para nada el resultado y sustituimos ¿cuánto es Y2? 7 menos el de la fórmula ¿cuánto es Y1? menos 2 como hay una operación de signos coloco paréntesis ¿cuánto es X2? es 7 menos el de la fórmula X1 es 6 hacemos la operación y aquí sería menos por menos quedaría más 7 más 2 es 9 y 7 menos 6 1 9 entre 1 9 por lo tanto esta pendiente que vamos a considerar como M2 es 9 una vez que ya tenemos M1 y M2 lo vamos a sustituir en la fórmula para encontrar el ángulo del vértice B de este de aquí por lo tanto ¿qué es M2? 9 menos ¿qué es M1? 1 medio entre 1 más ¿qué es M1? 1 medio aquí hay una multiplicación por M2 y M2 es 9 resolvemos esta operación y en el numerador hacemos la operación 9 menos 1 medio para esta operación tenemos un entero menos una fracción este entero lo hacemos fracción colocando un 1 abajo sabemos que no altera el resultado porque 9 entre 1 es 9 y hacemos la operación 1 por 2 2 9 por 2 18 si este signo es menos coloco menos y 1 por 1 1 coloco el 2 como denominador y hago la operación del numerador 18 menos 1 17 entonces este es el resultado de esta operación y va aquí ahora hacemos la operación del denominador tenemos aquí una multiplicación y después una suma primero se hace la multiplicación para la multiplicación de fracciones aquí tenemos una fracción que multiplica a un entero entonces este entero lo hacemos fracción multiplicando numerador por numerador 1 por 9 9 y 2 por 1 2 ahora le sumamos este 1 y lo que hacemos es sumar un entero más una fracción convertimos este 1 en fracción y hacemos la operación 1 por 2 2 1 por 2 2 este es más coloco más 1 por 9 9 1 más 9 11 y como denominador el 2 y este es el resultado de la operación del denominador y la coloco aquí ahora aquí tenemos una división de una fracción entre una fracción vamos a aplicar la ley de la oreja o la ley del sándwich que dice que se multipliquen estos extremos y se coloquen como numerador 2 por 17 34 que se multipliquen estos del medio 2 por 11 22 y se coloquen aquí como denominador entonces el resultado esta fracción se puede dividir entre 2 tanto numerador como denominador 34 entre 2 17 y 22 entre 2 11 entonces este sería el resultado ahora vamos a despejar a B este tangente que lo está multiplicando pasa como tangente inversa y quedaría de esta manera ahora metemos esta operación en la calculadora ¿cómo se hace esto? bueno en una calculadora científica Casio lo que hacemos es presionar la tecla shift después tangente para que aparezca tangente inversa abrimos paréntesis colocamos el número 17 el símbolo de fracción que en la calculadora que en las calculadoras Casio está como de esta manera después el número 11 cerramos paréntesis y finalmente la tecla igual el resultado que nos da es 57.09 4757.08 vamos a tomar solamente dos decimales ese sería el valor no es igual sino es aproximado de este ángulo si queremos que sea el ángulo exacto a este resultado con todos sus decimales vamos a presionar este símbolo en su calculadora para que el resultado lo convierta a grados y entonces el resultado sería 57 grados 5 minutos 41.13 segundos este sería la medida exacta del ángulo del vértice B que es este de aquí y bueno eso es todo espero te haya servido el video te invito a revisar estos otros ejemplos para aprender más nos vemos en el siguiente gracias gracias gracias